¡Fuerte! ¡Tingus! ¡Colas! ¡Aigüeras! ¡A pies de descanso! ¡Bailándose a ritmo! ¡Saludamos a su ñusta, Angelina Quesada Castro! ¡A su inca, Hugo Adubini Terrazas! ¡Danza originaria del norte de Potosí, Bolivia! ¡Danza de los Tinkus! ¡Junto a Tinkus Coyas Aymaras! Una gran danza originaria de Potosí, Bolivia ¿Qué pasa con el público? ¡Con las palmas arriba! ¡Vamos! ¡Fuerza Tinkus! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Eh! 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 ¡Vamos, público arriba! ¡Vamos! ¡Saludamos a sus filiales de Antofagasta y Santiago! ¡Austin Kuh! ¡Palmas, palmas, palmas arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Dejando todo en la pista Su última presentación en este año 2024 ¡Vamos con todo! Un año de preparación para hacer este regalito Al público de Arica Los que están a través de la transmisión En distintos lugares del mundo ¡Vamos! ¡Que ofrecimiento a la pachamama! ¡Y el público con las palmas arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos, público arriba! ¡Siempre hay un cariño para el público! 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 ¡Viva! ¡Palmas! 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 ¡Toda la gran energía de Figuras Asganu! ¡Y el aplauso del público! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! 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 ¡Vamos! 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 Tú puedes, tú puedes, vamos Tú puedes ¡Vamos, Cata! ¡Fuerte el aplauso! Tremenda fuerza y energía de yapas No hay obstáculos, no hay obstáculos Nada difícil de seguir bailando Atención Y las palmas del público ¡Que se escuchen arriba! ¡Vamos! ¿Dónde está el público más prendido? ¡Vamos! ¡Vamos, Coyas! ¡Porque ahora despertamos la ciudad arriba! ¡Arriba! ¡Si ellos bailan con toda esta magnífica fuerza! ¡Nosotros seguimos aplaudiendo! ¡Vamos, Coyas! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡El que no aplaude no le gusta el carnaval! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Machutinkus! ¡Y todo el mundo! ¡Saltando! ¡Arriba! Esta parte de la fiesta de ustedes Ahora Oye, hasta pronto amanecer Yo hace rato que no veo un amanecer ¿Ustedes? Tampoco, tampoco Hay que ir a comprar el pan, Manuel No Pan duro no va, pan duro ¿Cómo le están pasando? Ya llegaron Ya llegaron Alerta de spoiler Ya están aquí Que saluden, ¿no? Que saluden Por la fuerza del sol Gritaremos, cantaremos Somos San Marcos Fue las que aquí ha llegado La vírmea de Arica Diablada